¿Qué es la relación de Chávez? Esta relación que ha evolucionado y se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años ha tenido, por supuesto, matices porque cuando se habla de la guerrilla colombiana no es una sola guerrilla colombiana. Al principio había dos, tres grupos importantes, por supuesto la FARC, el EPL, el ELN. Sin embargo, en la medida en que el conflicto en Colombia y la actividad de estos grupos guerrilleros fue evolucionando, y cuando entraron en, se implementaron los acuerdos de paz, algunos grupos se desmovilizaron, pero algunos grupos o miembros de estos grupos desmovilizados decidieron continuar por la vía armada. El chavismo hábilmente siempre ha mantenido una relación estrecha, tanto con los grupos desmovilizados como con los grupos disidentes. Ya no se habla del EPL, el EPL prácticamente se fundió en otros diferentes grupos guerrilleros, pero el chavismo siempre ha mostrado mucho interés pragmático de hacer negocios y de entenderse con la gente del ELN. Esto es algo que en diferentes momentos ha venido evolucionando. Se ha conocido desde hace tiempo que desde el más alto nivel del equipo político del chavismo y del equipo militar hay contactos, hay coordinación, y esta coordinación ocurre no por razones, curiosamente no por razones ideológicas, sino hay razones que son estrictamente pragmáticas. Por una parte está la situación, el interés que tiene el chavismo de mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder, el chavismo no le importa sacrificar soberanía, territorio, promover hambruna, lo que sea. Y dentro de esa lógica, las Fuerzas Armadas ya no son las Fuerzas Armadas de Venezuela, son las Fuerzas Armadas del chavismo, porque en lugar de asumir lo que constitucionalmente debería ser la defensa de la soberanía territorial frente a estos grupos guerrilleros, esta Fuerza Armada en realidad lo que hace es un trabajo de policía interna, es la policía política, es el brazo armado militar del régimen para someter a la población civil. Esto ha llevado a un proceso de descomposición, de corrupción de la Fuerza Armada, que desatiende sus funciones, sus responsabilidades, de una Fuerza Armada que además está diezmada, no solamente colapsada por la corrupción, sino desde el punto de vista logístico, con una absoluta incapacidad para operar militarmente, sobre todo cuando se requiere que esta Fuerza Armada cumpla efectivamente su papel. Esto se combina con el hecho de que existen espacios que ha ido ganando, que el régimen le ha ido en esta política de hacer concesiones, de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, el régimen está dispuesto a cederle espacios de territorio, no solamente a la guerrilla, a los disidentes de la guerrilla, sino a grupos irregulares armados, a grupos criminales. Por eso es que se tiene información que ha sido confirmada, que no son falsos positivos, donde, por ejemplo, para dar un ejemplo de la manera como esta Fuerza Armada asume el conflicto interno que hay en Venezuela, la semana pasada hubo un enfrentamiento, varios enfrentamientos en varios sectores de Caracas, entre bandas criminales. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas policiales y las fuerzas militares del chavismo? En lugar de actuar para imponer el orden, no lo hacen porque, primero, no quieren, segundo, no pueden si quisieran hacerlo, porque no tienen inclusive la capacidad de fuego que tienen estas bandas criminales. Y lo que hacen es simplemente establecer un perímetro, un cordón allí, para que estas bandas decidan, por la vía de los tiros, pues, sus diferencias. Y el chavismo lo que hace es entenderse, hacer como una especie de pacto de no agresión entre estos grupos armados y las fuerzas militares. Lo mismo ocurre, pero en peor medida, en la frontera. Pero no solamente en la frontera, hay prácticamente una gran cantidad de estados en Venezuela. El caso, por ejemplo, de Zulia, Táchira, Apure, Mérida, Bolívar, en el estado de Aragua, estados donde están actuando grupos guerrilleros con la tolerancia, la permisividad, como una concesión que hace el régimen chavista para convivir con ellos. Esto es lo que hace el chavismo para ocuparse de sostenerse en el poder, sin importarle que esto se traduzca en cederle espacios a la guerrilla. Pero además está el otro componente, que es que las Fuerzas Armadas chavistas comparten un interés con estos grupos irregulares. En estas zonas de la frontera se ha creado un espacio para el comercio, una economía basada en el crimen, una economía basada en el tráfico de droga, en el cobro de vacunas, en el secuestro, en la extorsión, en la cual participan militares venezolanos. Por supuesto, no me refiero a los pobres militares que son enviados como prácticamente al matadero para luchar y pelear en conflictos que ni siquiera ellos mismos entienden. Me refiero a los generales, a los jefes de la SODI, fundamentalmente, apadrinados por el Padrino López, que permiten que haya una especie de coexistencia, una cohabitación entre estos grupos irregulares y los militares venezolanos. Por supuesto, estas leyes de cohabitación son fácticas. Esto no obedece a ningún tipo de ley estrictamente hablando. Estos son maneras de convivir. Y, eventualmente, a estos grupos, tanto a los grupos militares venezolanos como a los grupos guerrilleros, a veces se les enredan los intereses, a veces entran en conflictos por disputas de territorio y, a veces, como está pasando en este momento, entra el interés del régimen chavista de usar estos conflictos para su propio beneficio geopolítico. Lo que está pasando hoy en el Estado Apure es justamente el resultado de esta manera del chavismo de hacer lo que sea necesario para sostenerse en el poder. El chavismo ha decidido que ellos van a proteger al grupo, al ELN, va a proteger los territorios, los campamentos que tiene el ELN. Ha decidido que va a proteger al grupo de Jesús Santrich y de Iván Márquez, que son un grupo disidente de la FARC, en contra de otro grupo disidente de la FARC, que es el que lideriza el alias Gentil Duarte. Por eso, los enfrentamientos que ocurren la semana pasada, en realidad, una vez más, no es la cascada de mentiras de Vladimir Padrino López hablando de manera cínica, hipócrita, sobre los militares que fallecieron. Es simplemente el resultado lamentable de un enfrentamiento que fue provocado en forma deliberada, coordinado con Jesús Santrich, con Iván Márquez y con este grupo de la FARC, para aplacar al otro grupo de la FARC. Entonces, en realidad, lo que estamos acá es en una pelea entre bandas criminales que, en esencia, representan exactamente los mismos intereses. El gobierno, el régimen chavista, ha decidido hacerse parte de este conflicto y esto ha provocado como consecuencia que en sectores, por ejemplo, en poblaciones como La Victoria, ayer informaba Jesús Tarazona, quien es el coordinador, el presidente de una organización que le hace seguimiento a este tipo de situación, de Pundar Redes, Javier Tarazona explicaba que anoche justamente ocurrió otro combate fuerte. No hay mayores detalles. ¿Por qué no hay detalles? Porque en su extraordinaria sabiduría, Padrino López decidió que había que aislar a La Victoria, había que aislar a toda esta zona. El resultado es que no hay ni agua, ni electricidad, ni acceso a las telecomunicaciones. Pero existen, hay reportes y hay imágenes de un enfrentamiento que ocurrió anoche y esto ha dado como resultado, según lo que informa Javier Tarazona, más de 1.500 venezolanos que han sido desplazados de territorio venezolano que han tenido que irse al territorio colombiano hacia la zona de Arauquita, donde han sido recibidos por las autoridades colombianas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque prácticamente la CURES se ha convertido en una zona de combate, en una zona de guerra, donde las Fuerzas Armadas Chavistas pues están protegiendo unos campamentos de unos militares, de unos guerrilleros, en contra, pues, de otro grupo de guerrilleros. De manera que esto en realidad lo que confirma es, una vez más, que estos ataques selectivos que está haciendo las Fuerzas Armadas Chavistas forman parte de una estrategia simplemente para fortalecer a un sector y para hacer respetar estos territorios, pues, que estos grupos han ido controlando con el tiempo. Esta es una demostración más de que estamos frente a un Estado que incorpora en sí mismo el crimen como política. El chavismo siempre ha estado dispuesto a entenderse no solamente con los grupos guerrilleros, sino con los grupos terroristas. Las fotos de Chávez con Saddam Hussein, con Gaddafi, las políticas, las evidencias que hay de los nexos entre el régimen chavista y grupos terroristas y grupos guerrilleros abunda. Y es la mejor demostración de que el chavismo solamente se le podrá sacar del poder en la medida en que se entienda que debe ser mediante un conflicto armado, mediante una confrontación. Esto que está pasando hoy en la frontera en realidad es muy lamentable y una de las cosas que nos ha sorprendido también es la hazaña, o sea, que esto demuestra la baja calidad ética, moral, política de estos militares venezolanos que producto del enfrentamiento que hubo la semana pasada de la muerte de estos dos militares, una de las cosas que se ha confirmado, que lo han confirmado defensores de los derechos humanos y habitantes de la población de La Victoria es que en realidad a las Fuerzas Armadas les robaron un lote de armas en este enfrentamiento y fueron prácticamente en esta confrontación fueron humilladas y derrotadas por este grupo de disidentes de la FARC. En retaliación, como una venganza, como una manera de desahogar su, qué sé yo, su frustración por la incapacidad de poder derrotar a estos, a este grupo armado, entonces las Fuerzas Armadas, los militares venezolanos se dedicaron a allanar, a saquear, a humillar y a torturar a los habitantes. De esta zona de la gente que vive en La Victoria. Hay entrevistas de personas que dicen que están huyendo no de la guerrilla, por cierto, sino de la violencia y de la hazaña del propio ejército venezolano. Bueno, esto es realmente deplorable y esta es la demostración de la bajísima calidad moral de gente que fue a las casas de la población civil en La Victoria a robarles gallinas, a robarles el dinero, a sacarlos desnudos con el pretexto de que eran sospechosos de estar ayudando a la guerrilla. Por eso, más de 1.500 personas hoy han tenido que huir al territorio colombiano, huyendo no solamente de los enfrentamientos, sino huyendo de lo que es la tragedia que es vivir bajo la desgracia del régimen chavista en Venezuela. El balance que yo puedo hacer de esta situación es que esta es una demostración más de que solamente por la vía de un conflicto que involucre fuerzas con capacidad de fuego superior a las fuerzas armadas chavistas es que se podrá romper efectivamente con el régimen chavista. Ojalá y seguramente esto tendrá que entrar en la valoración que tiene que hacer tanto Colombia como los Estados Unidos, sobre todo Colombia que debe entender que su indiferencia y su manera digamos fría de analizar el conflicto interno de Venezuela va a terminar revirtiéndose en contra de sus propios intereses geopolíticos. Igualmente para un país como Estados Unidos hoy controlado por los socialistas demócratas de Biden deben entender que de no ponerle un fin no por bien de negociaciones sino hay que poner hay que hacer un corte quirúrgico inmediato hoy en la medida en que ellos entiendan que esto es necesario seguramente esto podría provocar un replanteamiento de toda la situación y sorpresivamente no se puede descartar que en los próximos meses un gobierno como el del socialista Joe Biden de pronto termine aprobando la tesis de que solamente mediante una intervención militar internacional armada es como se podrá liquidar de facto de hecho y de manera inmediata la fuerza el corazón de lo que es el régimen chavista y todas las mafias políticas y militares sobre las cuales se soporta que ya comienzan a entrar en conflicto como lo hemos visto en estos últimos días pero que es un conflicto que lamentablemente pone a la población civil a pagar el precio de una guerra que es prácticamente una guerra entre bandas criminales aăm aăm aah a a a Gracias por ver el video.